Buenas locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más informativo de Pug a mi canal Y como leyeron en el título Si señores, tenemos una posible fecha oficial de la salida en los servidores de testeos del nuevo mapa El mapa de nieve, el mapa Bikendi Este mapa que todos estamos esperando su salida Y como ven ahora mismo en el archivo, gracias solo a los dataminers chicos Gracias a estos dataminers que hacen el trabajo de rugar entre los archivos Y buscar nueva información, porque el Pug oficial no dice nada Y como están leyendo chicos, el 19 de diciembre vamos a tener disponible el mapa en los servidores de testeo Estos obviamente son fechas que están poniendo en los archivos Están agregando cada vez más archivos, cada vez nos dan más pistas Y los dataminers están a full buscando información para poder darnos Pero esto no es lo único chicos, esto no es lo único Y tenemos más información sobre este nuevo mapa Y es que va a venir con un pase de batalla Tanto para PS4, para PC, para Xbox, etc Viene con un nuevo pase de batalla Y era de saber chicos, como sale en la PS4 se van a tener que poner las pilas Eso es bueno, es bueno para la versión de PC Tienen que poner las pilas, tienen que alargar más skin Tienen que hacer un trabajito más fino Y bueno, tenemos nuevos pases de batalla Y voy a estar poniendo en pantalla ahora mismo, si señores Lo que serían ítems destinados al nuevo pase de batalla Como por ejemplo podemos ver este ticket para subir de 1 al level 20 O este ticket para subir de 1 al level 50 Que seguramente va a costar su platita para subir de 9 Tenemos booster ahí para subir puntos BP Seguramente vamos a tener misiones, etc Y bueno, pero no es solo esto, si? Seguramente, si? Verá, Lu, me traes esta información, quiero más, quiero más, quiero más Y tenemos este autito chicos Como están viendo en pantalla tenemos el render de un auto Como ven es un escarabajo, si? Si no me equivoco Va a ser uno de los autos que vamos a utilizar en el mapa de nieve Que la verdad me gusta mucho el estilo Vamos a ver que onda Sería como el Dacia del Erangel Pero la verdad que está bastante lindo Bueno, pero este no es el único auto que tenemos disponible en imágenes Ustedes no sé si recuerdan Muy anteriormente, hace bastante tiempo Se habían publicado imágenes de un camión Un posible camión como blindado Que tiene una caja fuerte atrás Bueno, ahí está su versión sin blindado Y su versión común Yo pienso que la versión común la van a agregar para lo que sería el mapa de nieve Y lo que es el camión blindado para lo que sería la bengala Que puede ser también Ustedes saben que el ship lo habían agregado en lo que es la bengala El ship blindado Y el camión blindado seguramente lo van a agregar para la bengala Para el mapa de nieve Es más que seguro Pero seguramente están viendo ahora mismo las imágenes Lo que sería el camión, el posible vehículo Obviamente, y esto ya es definitivo Para lo que sería moto No van a agregar motos normales Si no se dice Y ya se están viendo algunos archivos que no hay muchas imágenes Pero que se va a agregar una moto de nieve Obviamente estamos en la nieve Tienen que agregar una moto de nieve Y van a agregar una moto de nieve Y aparte de eso también un quatri Se está hablando aparte de la moto de nieve Un quatri Pero no tenemos info oficial de eso Los dataminen están a full buscando y buscando Urgando, urgando Se están portando de diez Reglando toda esta información Que Pug oficial obviamente no quiere dar No quiere largar Y es obvio chicos Quieren generar un poco de hippie entre la comunidad Así como los dataminen hacen ese trabajo Y la gente se vuelve loca Porque ve información Pero esto no es nada más La información que tengo para darle Pug de PC Para Pug de PC se viene la primer temporada Va a estar en formato beta Porque hay algunas imágenes ya que están dando vuelta Voy a ver si dejo ahora una misma en pantalla Para que puedan ver Pero bueno, ustedes saben que Pug móvil Ya tiene lo que sería sus temporadas Y bueno, ahora Pug va a arrancar con sus temporadas Porque el tema de rangos Que ya habían agregado en Pug de PC Estos rancos estaban en beta Estaban en testeo No funcionaban bien Bueno, quieren que con esta actualización Cuando salga el nuevo mapa Arreglar y así poner una nueva temporada La primera temporada de Pug de PC Para que se ponga un poco a la par de Pug móvil Porque saben ustedes que Pug móvil En ese sentido va muy adelantado Pero bueno, quieren agregarlo también en Pug de PC Para que sea más interactivo Esto obviamente chicos Esto es más que obvio Que esto lo hacen porque Ahora el Pug de PC Bueno, el Pug va a estar en PC 4 En Play 4 Y bueno, se tienen que poner las pilas Se tienen que poner las pilas Porque ya no van a estar solamente en Xbox Ahora van a estar en una consola más Van a tener un poco más de público Y obviamente que si no hacen las cosas bien Va a haber mucha más gente quejándose Así que bueno, espero que estas cosas Sigan su camino Sigan su rumbo Con esta nueva info Para que se renueve un poco El Pug Para que se solucionen los problemas en PC Y bueno, como saben chicos El nuevo mapa También Primero se va a salir En lo que sería la versión de PC Y más adelante Como siempre un poco rapidito Porque siempre en Pug móvil Lo hacen todo rapidito Es más fácil Configurar todo Para lo que sería la empresa Van a alargarlo para Pug móvil El mapa de nieve Pero bueno Ya tenemos una posible fecha 19 de diciembre Se crea el hippie Falta poco Faltan pocos días también Para que termine el año Así que espero que lo alarguen ahora Lo tienen que alargar ya Ya tiene que haber info Info oficial Así que nada más Locuras Les tragué a este video Informativo para todos ustedes Para que estén enterados Cuál sería La posible fecha De salida del nuevo mapa VicMD Así que no se olviden De suscribirse Para estar al tanto De todos mis videos Informativos Tanto de Pug móvil Como de Pug de PC Como juegos Battle Royale Gameplay De todo un poco No se olviden de seguirme En las redes sociales Y en la otra plataforma Y obviamente En Twitch Que hago directo Absolutamente Todos los días Así que nada más Nos vemos En el próximo video ¡Vamos! ¡Vamos!